¡Suscríbete al canal! Y es que les gustan los cantes Los que andan con pistola y los diamantes Encadenados con tatuos en el volante Otros funky pa'l lado y vi los maleantes Y es que les gustan los cantes Los que andan con pistola y los diamantes Encadenados con tatuos en el volante Otros funky pa'l lado y vi los maleantes Te roban los bandidos Los dos escondidos, es que tú eres loca Y yo soy pervertido Es que esa con es la que no mantiene un hijo Nos comemos solos y sin testigos, pero Hay que hacer lo que hayado Que nadie se entere Que estoy para ti Y cumplir tus placeres Es que me trae asfixiado Este bandido te quiere Pégate a mí De que le gustan los cantes Los que andan con pistola y los diamantes Encadenados con tatuas en el volante Otro funky pa' la baby, los maleantes Y es que le gustan los cantes Los que andan con pistola y los diamantes Encadenados con tatuas en el volante Otro funky pa' la baby, los maleantes Tú fuiste la primera, vente pa' acá Te volviste un pecado que quiero probar En todas esas curvas quiero deslizar Mientras tú me pones todo eso pa' atrás Baby, hace tiempo me volví tu bandi Desde ese día que yo a ti te comí Tenemos una conexión muy a lo maldito Y cuando te llamo yo sé que dices que sí Dale, mami, suelta, te, 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 te Que yo quiero enloquecerte, te, 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 te Los dos juntos parque, amor, la nave Contando billetes, te, 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 te Me conoció escapando de la autoría Adentro de sus piernas quiero terminar Aunque ella me hace bien y yo le hago mal Estando conmigo nadie la va a tocar Es que le gustan los cantes Los que andan con pistola y los diamantes Encadenados con tatuas en el volante Otro funky pa' la baby, los maleantes Dice, ah, chevo, chevo, chevo le dan Dándalo, Ronald, one play Ja, ja, me gustan los cantes Ja, me gustan los cantes Gracias.